El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es un espacio dedicado a la recreación y aprendizaje sobre las ciencias naturales. Históricamente, el museo se constituyó gracias a la labor de varios naturalistas michoacanos que dedicaron su estudio a las ciencias naturales como Melchorocampo, Manuel Martínez Solórzano, Nicolás León y Eugenio Dujés. Inició siendo una colección que formaba parte del Museo Michoacano en el antiguo Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente, dicha colección fue regalada a la Universidad Michoacana y fue en el año de 1986 cuando la universidad fundó el museo con el propósito de dar divulgación científica a temas relacionados con la historia natural. Su nombre rindo homenaje a Manuel Martínez Solórzano, quien estuvo a cargo de la dirección del museo de 1892 a 1921 y que contribuyó considerablemente al conocimiento de las ciencias naturales en los siglos XIX y XX. Actualmente, este recinto cuenta con exposiciones permanentes y temporales, visitas guiadas, talleres, pláticas y celebraciones ambientales. Este espacio se encuentra dividido en varias salas, entre ellas la Sala Exitu. En ella se exhiben de manera permanente poco más de 60 especies diferentes de organismos disecados. Algunos de ellos son donación del Zoológico de Morelia. La Sala de Fósiles, Vestigios del Pasado. Un viaje al pasado donde se podrá conocer a través de fósiles y pinturas la evolución de animales y plantas que vivieron hace miles de años. La Sala de Ecotecnias, una forma de vivir, es una exposición en la cual se puede explorar el valor estético de los desechos a través de su transformación para la creación de instalaciones artísticas. Y la Sala Histórica, donde se puede conocer un poco de historia sobre el inicio del museo y sus colecciones de zoología y botánica, que en un principio pertenecieron al Museo Michoacán. Además de estas salas, el Museo de Historia Natural cuenta con Saurica, guarida de dinosaurios. Se trata de la exposición ubicada en los jardines de este espacio universitario, donde se exhiben ocho réplicas a escala real de una cabeza de tiranosaurios rex y una pata de la misma especie, un velociraptor, un oviraptor, dos terosaurios, entre otras especies, una de las mayores atracciones del museo por ser estos animales de los más espectaculares de todos los que han vivido en nuestro planeta y que habitaron la Tierra durante más de 150 millones de años. Asimismo, podemos encontrar la Sala de Colecciones del Antiguo Museo Michoacano, donde se exponen ejemplares biológicos que pertenecían a otros museos y que fueron trasladados a este recinto Nicolaita desde 1986. Desde entonces, esta colección ha quedado como una exposición permanente, ya que constituye parte del gran patrimonio heredado por naturalistas del siglo XIX. Incluye una vasta colección de aves y mamíferos silvestres, algunos proceden de diferentes regiones del estado de Michoacán y otros fueron donados por instituciones extranjeras. El acervo también incluye una colección de fetos humanos y animales con malformaciones congénitas, una serie de disecciones didácticas de mamíferos y un numeroso grupo de ejemplares biológicos disecados. En esta sala también se encuentra una de las colecciones de coleópteros mexicanos más completa. En el recorrido por el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano podemos encontrar la sala llamada Vector Monarca. Se trata de un camión de correos canadiense modelo 1978 que recorrió la ruta de la Mariposa Monarca, desde Montreal, Canadá hasta Morelia, Michoacán. Este vehículo es testigo de cómo dicho fenómeno natural se acompaña de eventos culturales. Dentro del camión hay imágenes e información de la monarca, y en uno de sus costados está escrito un poema de Daniel Canty, quien condujo el camión de correos bautizado como Monarca Móvil para observar la ruta de migración de estas mariposas. De igual forma, encontramos la exposición de Alma de Piedra, misma que se ubica en el centro del Jardín del Museo, donde se hace énfasis en la apreciada cantera rosa de la región. El origen de la piedra, sus componentes, como su extracción, los usos que se le dan, la historia del empleo de la cantera en Morelia y su procedencia de algunos bancos de cantera de Michoacán. Se exhibe una serie de esculturas de los canteros de Morelia, que muestran los diferentes usos que se le pueden dar a esta valiosa piedra típica de la región. También podemos disfrutar aves del Bosque Cuauhtémoc. Esta exposición se encuentra al fondo del Jardín del Museo, donde se muestra información y fotografías de algunas de las especies más comunes que habitan el Bosque Cuauhtémoc. Entre estas se encuentran el pájaro carpintero, el cardenalito, el gorrión inglés, el gorrión mexicano, las golondrinas, entre otras. El museo ofrece un taller diseñado para esta exposición, donde el visitante puede apreciar con una guía de aves las especies endémicas del Bosque Cuauhtémoc. Este espacio Nicolaita ha sido una ventana abierta de la Universidad Michoacana, en donde se realizan desde hace tres décadas diversas actividades de difusión cultural y extensión universitaria, además de continuar con la labor de destacados naturalistas. Un espacio accesible ubicado en medio de un lugar privilegiado como lo es el Bosque Cuauhtémoc, que recibe alrededor de 4.300 visitantes mensualmente para conocer, disfrutar y aprender sobre el valor y el respeto por la vida en todas sus expresiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!